Yo sé que no vendrás, por eso ya, tanto la olvido Dejar, un nuevo amor, tanto mejor, ay, como el mío Dejar, y la diré, ay, de este mundo, qué tristeza Dejar, y la diré, ay, mi manera Yo quiero ser, ay, nada más, me quedaré Y recordé, un gran amor, tanto mejor Quise olvidar, tanto lo mejor Quise vivir, ay, nada más Quise vivir, ay Música Yo quiero ser, ay, nada más Te quedaré, y recordar, un gran amor Tanto mejor, tanto mejor Quise olvidar, y tanto lo mejor Quise vivir, ay, nada más Oh, see my way Oh, see my way Oh, see my way Quise vivir, ay, nada más Quise vivir, ay, nada más Quise vivir, ay, nada más ...